Los objetivos en el América son muy claros, gambeteros. Las águilas tienen que ser campeones del Grita México y en caso de que esto no pase, el patrón Emilio Azcárraga ya tiene muy claro que habrá dos personas que se quedarán sin trabajo en el caso de no conseguir el título. Según el francotirador de récord, Azcárraga ya notificó al presidente de la América, Santiago Baños, y al director deportivo, Diego Ramírez, que podrían estar viviendo sus últimos días en Coapa. No es novedad que la relación entre el dueño de las águilas y Baños ya está muy desgastada, por lo que se le podría cumplir el sueño a todos los americanistas. Además, el francotirador reveló que pase lo que pase con el América, el único seguro en su puesto es Santiago Solari, pues Azcárraga está muy contento con el estratega argentino, y es que el timonel ha tenido acciones que representan los valores del club, como el de la premiación en la final de la Conca Champions. ¿Les gustan estas decisiones, gambeteros? A pesar de que los Pumas lograron colarse a la liguilla, la relación entre los jugadores y la afición a Oriazul no es la mejor que existe, y prueba de ello fueron las acciones del delantero Juan Dineno, quien básicamente le cantó el tiro a un aficionado del equipo. Véanlo ustedes mismos, gambeteros. Estás en México, papá. Un saludo. Extranjero. ¿Quieres que echarle gu... Papi, eh? Me lo firma, viene. Extranjero. Me rompo, me rompo, me rompo, me rompo, me rompo. Me rompo lo que tú quieras, lo que tú quieras, papi. Lo que tú quieras, papi. Aquí estamos. Aquí estamos. Además de este hecho, los Pumas Mofes dejaron con su afición la voltereta al Cruz Azul, pues no hicieron el tradicional Goya al término del partido. Según el francotirador, todo fue obra de Nico Freire, quien como capitán ordenó a sus compañeros no quedarse a echar el grito con la afición. Como vengan, veteros. El rotundo fracaso del Pachuca en este torneo ya cobró su primera víctima y es que anoche los Tuzos hicieron oficial la destitución del entrenador Paulo Petzolano del primer equipo. El timonel uruguayo llevó a los de la Bella y Rosa a semifinales en una ocasión y se encargó de consolidar a varios jóvenes de la cantera Tuzas. Sin embargo, la directiva no aguantó quedar en el décimo quinta posición del campeonato. Y ya que estamos hablando del Pachuca, les cuento que ya tienen en la mira a su primer fichaje. Se trata del mismísimo Santiago Ormeño, quien no ha tenido regularidad en el León y según el periodista Raúl Gómez, el atacante peruano sería traspasado entre el grupo Pachuca de la fiera a los Tuzos. ¿Será que ya encontraron al suplente de Franco Jara? Parece ser que Oribe Peralta comienza a ver la luz al final del túnel. Y es que según Azteca Deportes, la directiva de las Chivas ya se acercó con el delantero para negociar su renovación, en donde los rojiblancos le pusieron la condición a Oribe de que se baje el sueldo, pues actualmente no le podrían pagar los dos millones de dólares que gana al año. ¿Creen que el Hermoso acepte la oferta? La FIFA le informó a la Federación de Panamá que echará para atrás el castigo de un juego de veto, por lo que los canaleros podrán tener a su afición en el Rommel Fernández para el duelo contra El Salvador. Esta acción enfureció a los directivos mexicanos, quienes buscarán que también se le reduzca la sanción al tri. La Mesa de Salud del Estado de Jalisco aprobó un aumento en el aforo de los estadios. Según lo informó el periodista César Huerta. De esta manera el Atlas podrá recibir el 90% de capacidad en su duelo de cuartos de final de esta liguilla. Ahora sí se viene el regreso completo de la fila en Jalisco. ¿Será el auguro necesario para que llegue la segunda? Pronto iniciará una nueva edición de la Conca Champions y con ello surgen las dudas sobre quiénes lo jugarán. Y por eso aquí en Las Mexicanotas le decimos al torneo continental, pasan finalistas de los últimos dos torneos, por lo que estarán presente León, Pumas, Cruz Azul y Santos. De esta manera los rayados no podrán defender su título. La nueva regla de la Liga MX sobre las cinco amonestaciones ha causado muchos dolores de cabeza en los clubes, pues muchos jugadores se han ido suspendidos a lo largo del torneo. Ante esto, la Liga MX informó a los clubes que podrán pagar una multa para limpiar a sus jugadores para la liguilla y que lleguen a la fase final del campeonato sin amonestaciones. En ese sentido, mi Cruz Azul sería el club más perjudicado, pues tendría que pagar alrededor de 170 mil pesos en multas. Y mientras esos clubes se preocupan en limpiar a sus jugadores, los otros seis eliminados no se preocuparían por nada en los próximos dos meses, pues su siguiente partido oficial será este enero, por lo que los eliminados tendrán más de 50 días para preparar el próximo torneo o también serán dos meses donde los jugadores perderán su forma física. ¿Qué creen que pase? Luego de los rumores que ponían al Cruz Azul en el estadio corregidora para el duelo de repechaje en contra de los rayados, el francotirador de récord reveló que en la Noria no tienen intenciones de salir del estadio azteca y jugará la reclasificación sin público. La mexicana del Real Madrid, Kenti Robles, recibió ofertas por parte de clubes del norte del país, según reveló Zancadilla, a lo que la defensa rechazó de manera contundente la propuesta de regresar a territorio nacional. Robles gana actualmente 120 mil dólares al año, por lo que será muy difícil que en la Liga MX le lleguen al precio a la zaguera. Las chivas tendrían ya su primer refuerzo para el próximo torneo. Se trata del lateral derecho José Carlos Van Ranking, quien pertenece a los rojiblancos y terminará su préstamo con el Portland Timbers, por lo que estaría de regreso con los de Verde Valle. Pero más adelante les traemos a un refuerzo bomba para el rebaño. No crean que fue eso. La futbolista de Tigres, Liliana Mercado, recibió el Balón de Oro de la Liga MX Femenil, luego de que resultara ganadora en las votaciones entre las 18 capitanes de la Liga y un grupo de periodistas. Esta es la primera vez que la Liga Femenil entrega un galardón de este tipo. Felicidades, Liliana. A través del sitio web matchworldshed.com, el América subastó los jerseys utilizados por los futbolistas en el duelo de la jornada 15 contra los Tigres, siendo la playera de Guillermo Ochoa la que se subastó más cara. Y es que el jersey del guardameta fue vendido en $40,210 pesos. ¿Ustedes cuánto pagarían por esa camiseta, mis gambeteros? Luego del escándalo en el que se metió Ricardo Ferretti por sus desafortunados comentarios en la rueda de prensa posterior al duelo entre Juárez y Tigres, el timonel de los fronterizos ofreció disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido y aclaró que, en caso de existir alguna sanción, la acatará sin ningún problema. El Tuca Ferretti se podrá perder los próximos 10 partidos de los bravos de Juárez, gambeteros. Y es que el reglamento de la FIFA señala que por el tipo de declaraciones de la estratega, la sanción es de mínimo 10 encuentros. Ya veremos si finalmente le aplican mano dura al timonel de los fronterizos. Por otro lado, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, declaró que en la Liga no se va a insultar a nadie. Y que vendrá una fuerte sanción para la estratega de los bravos. Los Gallos Blancos de Querétaro presentaron su nuevo equipo, Gallos Smiling. Este conjunto está integrado únicamente por personas con discapacidad, por lo que se convirtieron en el primer club en México en tener un equipo de esta índole. A través de sus redes sociales, los queretanos invitaron a cualquier persona con discapacidad a unirse a su equipo. ¡Qué grandes son los Gallos del Querétaro! Muy lejos quedó ya aquel Cruz Azul que quedó campeón. Pues los resultados no han llegado a este torneo y tendrán que jugarse su pase a la liguilla frente al Monterrey. La baja de juego del actual campeón es algo muy raro, pero el comunista de medio tiempo, Toque Filtrado, reveló el posible motivo de la caída cementera. Toque Filtrado reveló que la directiva celeste les prometió unos bonos a los futbolistas que quedaron campeones, pero estas primas no han sido pagadas por los directivos, por lo que hay una gran molestia en el plantel de la máquina, en especial en aquellos jugadores que se van a ir en diciembre del equipo. Las Chivas siguen en la búsqueda de su refuerzo para la próxima campaña, y en el tema del lateral derecho están buscando una verdadera bomba, y ya habrán puesto sus ojos en el viejo continente para buscar repatriar al defensor que están buscando. ¿Se les ocurre de quién estamos hablando? Juanca tiene todos los detalles. Gracias Scarlett, se trata del mismísimo Gerardo Arteaga, y es que de acuerdo con información de Azteca Deportes, la directiva del rebaño ya contactó al lateral mexicano, y ya le habría hecho una propuesta para regresar a México, y de esta manera tener más protagonismo para volver a la selección mexicana. ¿Creen que sea buena idea que regrese Arteaga gambeteros? Pues parece ser que al mismo Arteaga no le pareció del todo la idea, y en la página de Facebook del periodista André Marín, desmintió la información de Azteca Deportes, por lo que les podemos confirmar de buena fuente que el zaguero no llegará a las chivas. Ni modo chiva hermanos. Y ya que estamos hablando de refuerzos, les cuento que la América tiene planeado robarle un refuerzo a las chivas, y es que el papá de Eduardo Aguirre confirmó en una entrevista con ESPN, que las águilas ya buscaron al mudo, por lo que el delantero de Santos tendrá que escoger entre el rebaño y los de Coapa. ¿Ustedes a dónde se irían gambeteros? Yo por lo pronto me voy a mi casa, pero solo aprovecho para recordarles que ayer no fallé los pronósticos, ni cholas no me dejaron abajo, y ahorita me pondré a ver el superlíder de la diga de expansión, porque se viene el partido de Dorados contra Tampico, y les aseguro que el gran pez se llevará al triunfo. Nos vemos mañana. Bye.